buenas tardes bienvenidos a este canal bienvenidos a estos nuevos vídeos espero que estén muy pero muy muy bien muy bien compañía de su familia de sus hijos o trabajando que estén bien de salud también gracias a todos por suscribirse gracias por ver estos vídeos pues siempre le agradezco con todo todo mi corazón muchísimas gracias aquí estuvimos limpiando sacando cortinas limpiando ventanas lavando las cortinas limpiando siempre aleva y lavando el baño el baño de bañarse la ducha que estaba un poquito sucio porque como yo digo todos los días se usa en el baño pues todos los días hay que lavar el baño también y estaba así como con mucha entre entre las baldosas se hace una línea y de sucio pues no normal todo eso estuvimos haciendo el día de hoy con mis hijos también que me ayuda mucho barriendo limpiando limpiando escaleras pues extendiendo ropa también cocinando estamos haciendo una menestra de lenteja bien rica con una pechuga que vamos a poner ahí en sartén algo así súper rápido súper sencillo porque mi hijo tiene que irse a trabajar en la tarde él tiene hoy día velada de 6 de la tarde a 6 de la mañana y entonces tiene que comer temprano y tiene que ir también bien comido para que aguante pues toda la noche trabajando eso es todo por estos lados pues espero que les guste este vídeo a continuación le dejo con los vídeos de limpieza y de ventana y todo lo demás que hicimos este día hola chicos cómo están muy buenos días buenas tardes pues aquí ya es hora de limpiar estas cortinas y yo las limpio más o menos una vez al mes ahora como ha hecho mucho viento y el viento trae polvo pues entonces las cortinas tienen polvo y mi hijo como sufre de mucha alergia hay que estar lavando las cortinas de vez en cuando entonces aquí mi hijo también me ayuda él siempre me ayuda a lavar las cortinas a limpiar el piso a lavar los baños todos me ayudan o sea que empecemos con la limpieza en esta mañana pues vamos a limpiar voy a limpiar las ventanas voy a limpiar el piso el baño también es una mañana muy pero muy productiva y de mucha limpieza también me encanta tener todo limpio ordenado doloroso entonces comencemos vamos a limpiar las ventanas con la limpieza, maíz y la viento, la piso de la salida, me no estaría en el caso de las cortinas con la limpieza también me debe estar sin la limpieza, que si empecé también me λanquil, la espal�amiento que midi de todo, la potencia me ayudan aõe en la máquina de afla, que sí, lo he tomado en el resto de las cortinas con la limpieza, la espalhamiento, que no esté se muestran las enfocadas, que pienses en las cortinas que no es posible, Gracias por ver el video. 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 Bueno, hice lo más que pude, pues no, según mis fuerzas. entonces ya quedó limpio esas puertas son las que más se ensucian porque ahí está el pique de jabón, el champú y va quedando como una cosa dura así como una cal que le dice pero todo eso ya está tallado un poco bueno, faltó por ahí unos detalles por ahí quedó mi bañito súper sencillo pero súper limpio aquí está la menestra bueno, mi hijo Ricardo le estaba haciendo la menestra mientras que yo lavaba el baño aquí está la menestra, es de lenteja le puse aquí apio también se le ponen unas tajaditas de verde para que espese y quede más rico esa es una sopita para Nutella y para la hila que había unos huesitos ahí de pollo pues se le hace una sopa este apio mismo se le saca para que le dé todo el saborcito a la menestra y luego se le saca también le le suelo machucar con el con el que se aplasta los verdes para que espese la menestra entonces esto así por estos lados pues espero que estén muy bien ustedes por allá donde quieran me estén mirando muchísimas gracias gracias y 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 Ya está, esta menestra quedó muy rica, no sé si se alcanza a ver ahí, pero está muy rica la menestra. La lenteja es un super alimento. 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 aquí con mi otro hijo me acompañó Gracias. 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 Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les guste, espero que sea de su agrado, que se motiven a limpiar, a lavar cortinas, a limpiar el piso, los baños, etc. Así una casa más limpia, reluciente, pues da gusto estar en esa casa olorosita y limpia. Espero que estén muy, muy bien, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que estemos rodeados de las personas que más amamos. Esos son mis sinceros deseos. Gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.